Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una aplicación de la inteligencia artificial, que es del curso del aula virtual de formación de profesora de la Ajusta de IA. Extracción de información de un PDF. Dice que se puede hacer con chat GPT, Cloud Compos, pero la forma gratuita es Copilot, que es el navegador Edge, ¿vale? Entonces, vamos a meternos en Edge y vamos a ver cómo entrar en Copilot. ¿Es predeterminado? Va a ser que no. Vale, vamos a entrar en la cuenta de Instituto. Vamos a ver cómo va esto. Ahora es la versión gratis. Yo quiero entrar en mi cuenta. Iniciar sesión. Yo creo que la mía es profesional educativo. Pero bueno. Vamos a poner la cuenta del instituto. Queda desde aquí. 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 Entraba. Vale. Si quiero mantener la sesión iniciada. Y si leemos. Si el PDF está en línea. Simplemente abre el enlace y el documento se preparará automáticamente. Si el PDF está en tu dispositivo. Arrastralo y suéltalo sobre cualquier página abierta en Edge. Es para cargarlo y visualizarlo. Pues voy a parar y voy a buscar un PDF en condición. ¿Vale? Bueno, pues nos hemos descargado. Una guía para prevenir el acoso escolar. Y dice que la tengo que arrastrar al navegador. A ver si es verdad. No veo yo que pase nada. Vamos a arrastrarlo otra vez. A ver. No veo yo. Pase nada aquí. Aquí dice. Vamos a arrastrarlo aquí. A ver. Vale. ¿Y ahora qué? Preguntar a Copailo. Uy, mira. Qué guay. A ver si es algo que me quieren decir. Dice. Podemos interactuar fácilmente con el documento. Podemos interactuar fácilmente con el documento. Podemos ver. Vamos bien. Verifica que el PDF esté correctamente. Vale. Podemos ver. En el resumen de la pregunta. Es la información clave. si ya inicia sesión e inicia sesión en otra ventana vale, ahora sí no sé, voy a ver qué me sugieren aquí vale, voy a hacer un resumen vale pues está haciendo un resumen vale dice, esta vieja está dirigida a padre y madre para pero venían a todas las escuelas sentándose en la colaboración ¿hay algo más específico que le gustaría saber? pues no sé, voy a ver vamos a preguntarle algo simple dime cuatro maneras de evitar el bullying en clase voy a poner acoso escolar a ver si ah, mira, qué casualidad cuatro ah, mira, pues me lo ha sacado el texto sí, sí, sí y no lo había mirado antes lo habéis visto en el vídeo pero no he mirado pero he puesto cuatro por poner ahí te dice donde se encuentra en el texto según el texto dame una definición de cyberbullying pues está muy bien pues ahora sacando la información una cosilla tenía por aquí otro documento y voy a hacer un resumen ¿vale? está en inglés vamos a ver voy a arrastrarlo a ver si si se lo traga voy a arrastrarlo aquí una ventana nueva un documento bastante extensa en general resumen a ver si me lo hace en inglés pero esto no es un resumen no es nada resumen como puedo conectarme a internet con mi raspberry pico según el documento un documento un documento que bueno estábamos a mañana encender led a través de una página y ya está bueno así funciona con copilot para interactuar con pdf lo cual está bastante chico un saludo con copilot